Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Denle like a todos sus programas Y recuerden que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Acá estamos amigos Gracias por seguir con nosotros en el saborcito De estar informado ya está conectado con nosotros También el ex embajador De Panamá del Consejo Permanente De la OEA Guillermo Coches Willy Coches como le conocen también Con mucho cariño Bienvenido embajador Un abrazo ¿Cómo estás Luis? Encantado de estar con Café con Voz Qué bueno que podemos platicar Este ratito Primero me gustaría Conocer su reacción A lo que pasó el 6 de noviembre Ortega se quedó con el 100% De las alcaldías Incluso Alcaldías que históricamente Han estado en manos De la resistencia nicaragüense En los 80 Y que después de los años 90 Siguieron votando Todo el tiempo Por los partidos de derecha Resulta pues que Ortega Ahora también ahí Tiene una Una cantidad de seguidores Extraordinaria Y ahora el 100% De las alcaldías del país Están bajo el control Del frente santinista ¿Qué le parece Ex embajador? Bueno yo creo que es una copia De lo que él pretende Hacer Imitando a Cuba Su ejemplo Pero eso no tiene Mayor importancia Porque cuánta gente votó Creo que No votaron Ni el 20% ¿No? Según Urnas Abiertas Que es un organismo De observación Independiente Estamos hablando De 82.7% De abstención O sea Ni el 18% Llegó a votar de verdad O sea A participar Porque Esa es una señal Incontable Esa es una señal Del gran apoyo Que tiene Daniel Ortega Y Rosario Murillo En Nicaragua Cuando Noriega Desconoció Las elecciones De mayo De 1989 Y se venció El periodo presidencial El 30 De 31 de agosto De 1989 Él nombró Un nuevo presidente Y nombró También Todos los alcaldes Todos los representantes De corregimiento Que allá deben ser Los concejales Y cerró La asamblea Eso no le sirvió Para nada Verdaderamente ¿No? Pero yo si quisiera Compartir contigo Un análisis De lo que está pasando Hoy En el mundo Y donde El mundo Es un tablero De ajedrez Donde nosotros Los países pequeños Somos los peones Estados Unidos Rusia China Son las piezas Importantes De ese ajedrez Ese ajedrez Se está Situando Con la reunión De hoy Entre Biden Y el líder Chino En una búsqueda De la normalidad Normalidad Comercial De ambos países Ya estás viendo Ahí la pantalla Y eso Significa Que Ni a China Ni a Estados Unidos Le conviene La guerra Ni siquiera La guerra fría Tienen que encontrar Mecanismos Para enfriar Sus relaciones Y poder Hacer Lo que le interesa Tanto a China Como a los Estados Unidos O sea Buscar La manera De Permitir A los comercios De ambos países Actuar Libremente Sin cortapisas Sin condiciones Eso por un lado Por otro lado La Confirmación De que Rusia Está en conversaciones Con los Estados Unidos Y La presión Que está haciendo Estados Unidos A Ucrania Para terminar La guerra Para buscar Mecanismos De encontrar Soluciones Uno puede ser El haber Permitido O haber facilitado O no Haber Hecho Tanta Resistencia En la toma De la ciudad De Gersón De por parte De Ucrania O sea Como para salvar Cara Ucrania Entonces Dentro de ese panorama Que estamos viendo En el mundo Donde los que mandan Desafortunadamente No es ni Nicaragua Ni Panamá Ni aquellos Que pretenden Mandar Como Gustavo Petro Por ejemplo Que se ha dado ahora Las ínfolas De ser un gran Presidente Buscando soluciones A nivel internacional Sino Los tres poderes Más grandes Estados Unidos Rusia Y China Y en ese sentido Nosotros Somos Como cucarachas En bailes De elefantes Cuando Nos tengan que pisar En el caso De Panamá No porque no tenemos Un problema así Tan grande Aunque yo preveo Que lo podremos tener Pero si Nicaragua Que sea Desbocado Apoyando A Rusia Se ha desbocado Apoyando A Venezuela A Cuba Entonces Esos son los que Van a llevar La peor parte Y por qué Digo eso Porque Ni a Estados Unidos Le interesa Seguir apoyando Un régimen Como Daniel Ortega Y Rosario Murillo Y mucho menos A Rusia Con todos los problemas Que enfrenta Como tú decías Esa votación En Naciones Unidas Indica Que hay presión Para que Rusia Compense Por los daños Causados A Ucrania Durante esta Absurda guerra Entonces Nos damos cuenta De que yo creo Que se está acomodando La ficha De ese tablero De ese tablero De ajedrez Y no va Eso no va a ser Positivo Ni para Nicaragua Ni para Cuba Y menos para Venezuela Porque Ellos se han desbocado Del lado de Rusia Que va a terminar Perdiendo O aceptando Que no podrá Tener el poder Que Putin Pensaba Que podían tener Así que en ese sentido Yo creo que hay que Ir mirando las cosas Y ver con paciencia Que las cosas Van a mejorar Y van a mejorar Porque A nadie le conviene La guerra Ni vivir de la guerra Ni a nadie Al final de cuentas Le va A gustar Estar apoyando A regímenes Que violan Los derechos humanos Que pisotean Las libertades Como es el caso De Nicaragua Embajador Cochés Esta votación De la que Yo me refería Hace un ratito Y usted ahora Está retomando Ubica a Nicaragua En una posición De De cerrar filas Con Rusia Porque aquí Lo que se estaba pidiendo Es O lo que se votó Es que Rusia Rinda cuentas Por todas Las violaciones Al derecho internacional En Ucrania Y resarcir Los daños Que ha causado Con la invasión Que tipo de consecuencias Podría o debería Tener Una decisión Como esta De parte de Ortega De decirle al mundo Que se suma A Cuba Que se suma A China Bielorrusia Y a otros países Que son violadores De derechos humanos En el momento De votar Dicen No Vamos a votar A favor De Putin ¿Qué tipo de consecuencias Debería tener una acción Como esta? ¿Qué desafío? Bueno Lo va ubicando Lo va ubicando En el lado Que va a perder Porque definitivamente Que la que está perdiendo En esta guerra Tan absurda No es Ucrania No es Estados Unidos No es la Unión Europea Es Rusia La que está perdiendo Lo vemos Como su propia gente Ya le está diciendo Que el efecto económico De la guerra Ha sido muy nefasto Ya le está diciendo Sus líderes militares Que se tienen que retirar Porque no pueden Ya le están diciendo Que los pertrechos De guerra No les llegan No tienen combustible No tienen el acceso Que tenían antes A Crimea Ahora que perdieron Yersong Entonces En ese sentido Lo que están haciendo Es seguir Cavando más La tumba De su desesperación Y ahí van a terminar Enterrados Porque repito Ni a Estados Unidos Ni en la Unión Europea Le interesa apoyar A un país Como Nicaragua Y menos Le interesará A Rusia Si quiere encontrar Mecanismos De distensión Con los Estados Unidos Y encontrar mecanismos Para llegar a la paz Con Ucrania Nicaragua va a ser Repito La El ejemplo que puse Será Una cucaracha En baile De elefantes Y ahí Las cucarachas Creo que llevan Todas las de perder ¿Cómo se explica Embajador Coches Esto que usted Nos acaba de decir Versus El acercamiento Que hay con Venezuela Vemos Situaciones Muy difíciles De entender El presidente De Francia Se saluda Con Maduro En una Actividad En Egipto Petro Aparece como Un componedor Lula Lula se va a sumar Sin duda alguna A esa A ese grupo ¿Verdad? Entonces Venezuela Y se habla De reuniones En México Donde avanzan Las negociaciones Para que haya elecciones Libres Transparentes Y que Maduro Adelante elecciones O sea ¿Cómo se explica Eso que usted me dice Que ni Estados Unidos Ni Unión Europea Quieren seguir apoyando A Nicaragua Y Nicaragua Es exactamente Una copia del carbón De lo que pasa Con Venezuela ¿Cómo se puede explicar Algo así? Mira Yo creo que Lo que está ocurriendo En Venezuela Es ir forzando La situación A unas elecciones Presidenciales Con un Vasto reconocimiento De la comunidad Europea El ejemplo Es de Francia De la comunidad Latinoamericana Al que más le interesa Que haya democracia En En Venezuela Es a Petro Y te voy a explicar Por qué Las guerrillas Colombianas La disidencia De la FARC El Ejército De Liberación Nacional ELN ¿Dónde se encuentran Refugiadas? Se encuentran Refugiadas En Venezuela No de ahora Desde los tiempos De Chávez Cuando Uribe Lo denunció En la OEA En 2011 Yo estaba De embajador Chávez Rompió Relaciones O sea Ese no es nuevo Que la guerrilla Colombiana Encuentra Refugio En Venezuela Entonces Para que Petro Pueda encontrar La paz En Colombia Requisito Para evitar La catástrofe Económica Que está teniendo Ese país Desde que Petro Asumió el poder Necesita Que Venezuela Tome la rienda De El desastre Que es La presencia De la guerrilla En ese país Y entonces ¿Quién más Que un régimen Democrático O por lo menos Con algunas características Democráticas Creo que Podría ser positiva La presencia De Petro En En Venezuela Porque Colombia No es un país Que va A la deriva Como Venezuela Ni tampoco La Lula De Brasil Lula Ha ganado Por El aumento Del precio Del petróleo Y de las materias Primas Ganó Y llevó A Quitó De la pobreza Más de 30 millones De Brasileños Pero al mismo tiempo Dejó una estela De corrupción Grandísima Con Petrobras Con Todos los diputados Que compraron Senadores Que compraron Y todo lo que significó De Brecht Para nuestros países Sin embargo Yo creo que Lula También le interesa Un gobierno De Maduro Con Ciertas características Democráticas Que hoy carece Porque El problema Que hay En Venezuela Es Que Estamos En la presencia De un estado Fallido En manos ¿En manos de quién? En manos De la Narco Guerrilla En manos De los Narcotraficantes Y eso no le conviene Ni a Brasil Ni tampoco A Colombia Ahora bien Si uno Hace un análisis Sobre Hacia dónde va América Latina Y uno mira El mapa famoso En rojo Y Vemos situaciones Como la que se está Presentando en México Ya vimos que López Obrador Ahora se le ocurre También Hacer una reforma O presentar una reforma Electoral Que le puede abrir De alguna manera La posibilidad De reelegirse Al disminuir La posibilidad Que tiene El Instituto Nacional Electoral Que fue el que Le certificó Como presidente Él dice que Es un instituto Fraudulento Y ahora Mueve fichas Para tratar De Tener el control Eleccionario ¿Para dónde va América Latina? Y pregunto esto Embajador Cochés Porque me parece que Ortega y Murillo Son el peor ejemplo De lo que puede pasar En un país En relación A sus libertades públicas Y en relación A sus instituciones Y me da muchísimo miedo A mí Como latinoamericano Que esto se convierta Como él Y ahí Pero si Ortega No hace nada Ortega hace lo que le place Y no le pasa nada Nosotros podemos hacer Lo que querramos Y no nos va a pasar nada Por eso yo en el título Del programa de hoy Decía El peligro De que ese cáncer Se extienda Haga metástasis En el resto De la región Porque La mayoría De los países Están Ahora controlados Por amigos De Ortega Por llamarlo De alguna manera ¿No estamos En la misma sintonía Embajador? Bueno Yo creo que El caso de Petro Con Ortega No creo que es muy claro Sobre todo Por el diferendo Que existe Sobre el bar territorial De ambos países Tampoco creo que Boric Ha sido Titubeante Para calificar A Ortega Como un violador De derechos humanos Yo creo que Hay una izquierda Diferente Boric A ver Si veo Boric Es la excepción Para mí Si veo El afán militarista De López Obrador De cederle Todo el espacio A los militares Para que controlen Todas las actividades En manos Que estaban En manos De la policía Si veo Su interés De desmantelar El instituto Nacional electoral El INE Lo veo Y es la repetición De los fenómenos De Ortega Cuando no podía Relegirse Y buscó Los magistrados Que le dijeran Que si podían Aduciendo Violación De los derechos humanos Es la misma historia Que se repitió En Bolivia Cuando el pueblo Votó en contra De la reelección En un referéndum Y Con el mismo argumento De Ortega Que era una violación De los derechos humanos Evo Morales Insistió Y fue candidato Y produjo Todo el sisma Que se dio En En Bolivia Yo creo Que Definitivamente Que están haciendo Sus intentos Lo que Hay muchos factores Que van a impedir Que esos intentos Frutrifiquen Me parece Interesantísimo Lo que pasó ayer En Ciudad de México Y en muchas ciudades De México La cantidad De mexicanos Protestando En contra De las reformas Del Instituto Nacional Electoral Lo cual Puede conducir A la unidad De toda la oposición Frente a las imposiciones De Andrés López Obrador Creo que Hay una Hay un libro No sé si te lo mandé Luis El Rey del Cash La historia De cómo López Obrador Ha llegado A donde ha llegado Primero Cuando era alcalde Para poder ser candidato Tuvo que violar La ley electoral Porque no tenía Los seis meses De residencia En Ciudad de México Para Para aspirar Al cargo De jefe De la De distrito federal Bueno Amigo De Enrique Peña Nieto Consiguió Ese favor Y Llegó A esa posición Traicionó A los que Le habían dado La candidatura Presidencial Por dos periodos La gente Del partido Revolucionario Institucional Perdón El revolucionario Democrático PRD De Caustemos Cárdenas Y esa es la historia De López Obrador Ahora Insiste en mantener A sus candidatos Y Y Y Y Cómo está formado El grupo Que apoya A A A A López Obrador Está formado Por Gente De lo peor De los demás partidos Entonces yo creo Que todo eso Va a ir saliendo ¿No? Hay que dejar Que evolucione Definitivamente Esos intentos Así como el de Ortega Va a llegar un momento En que la gente Va a decir Hasta aquí ¿Cuándo será? No lo sé ¿Cuándo será? No lo sé Pero Yo sí creo Que estamos conscientes De que tenemos Un cáncer allí Y los vecinos También lo están Pero no quieren Contaminarse Y por eso No lo critican Pero no creo Que la influencia De Ortega Para el resto Del continente Tenga mayor importancia Te advierto Sí Lo que pasa Es que Viendo al mal vecino Haciendo mal Las cosas Y peor las cosas Sin consecuencias Pues por lo menos Alguno de ellos Podría creer Que puede hacer lo mismo Y que no va a tener Mayor costo Tal cosa Ese es el miedo Que yo tengo Todos ellos Han sido lo mismo Honduras Ha sido un país Gobernado Por políticos Corruptos No de ahora Que son de izquierda Sino de antes Guatemala Igual Guatemala El Salvador Ahora tiene A Bukele Que se presenta Como un líder Diferente Dicen que Algo autoritario Violador De los derechos Humanos Y enemigo De la libertad De prensa Hay que ver Cómo eso Evoluciona Yo creo que Cada uno Quiere ganarse Un espacio El de Ortega Ya está ganado Se ha definido Pro Rusia Se ha definido Pro violador De derechos humanos Se ha definido Como que le importa Un pepino A la iglesia Le importa nada La libertad De expresión Todo eso Lo ha encasillado Y esos encasillamientos A nivel internacional Son muy negativos Porque el día Que Rusia Y Estados Unidos Y China Lleguen a acuerdos Para pacificar El mundo Piezas Como Nicaragua Serán Consideradas Incómodas Y serán Sacrificadas Hay que tener Un poco de paciencia Ahora ¿Qué se puede hacer Mientras tanto? Porque la paciencia Lógicamente Que A mí me A mí me preguntan ¿Dónde la venden? La paciencia Porque Bueno La paciencia No la venden Es durísimo Pero tú acabas De ponerle Las palabras De Monseñor Silvio Báez Y Frente a la persecución No hay que desalentarse ¿Cuántas veces? Yo llegaba Golpeado A mi casa Golpeado Anímicamente Y al día siguiente Volvía nuevamente Cuando a mí me detuvieron El 27 De noviembre De noviembre De 1989 A tres semanas De la invasión A mí Me hicieron firmar Con una capucha A un papel Que decía Que no había recibido Ningún daño Y que no me habían torturado Y yo digo ¿Dónde firmo? Yo lo que me quería Era ir de allí Y me hicieron prometer Que no iba a activarme Más en política No salí más de allí A activarme Porque yo creo que Como decíamos Señor Báez Frente a la persecución No cabe el desaliento Frente a La resignación Y al miedo Eso no se permite No se permite Hay que seguir adelante Hay días que yo me paro Y digo Este gobierno de Panamá No va a conducir A ningún lado Y nos vamos a estrellar Pero digo No, tenemos que seguir luchando Las luchas son En diferentes niveles Acá No tenemos la persecución Que hay En Nicaragua Por ejemplo Pero sí Un grado de corrupción Inaceptable Y tenemos que seguir No nos podemos desanimar Como dice Muy bien Monseñor Báez Frente a ese escenario En el cual Bueno Hay que esperar Que esos grandotes Que esos elefantes Lleguen a A lo que tienen que llegar A acuerdos O a desacuerdos Pero Mientras eso ocurre La gente pregunta La gente en Nicaragua Se desalienta Y tiene razón Porque ve Que no hay lujo En el túnel Pero Frente a ese escenario ¿Qué se puede hacer? Ya Ortega Incluso Partido único 100 alcaldías 153 alcaldías Son mías Control de la guardia Control del ejército Control de las instituciones El panorama Es demasiado oscuro Embajador Coche ¿Qué se puede hacer? Igual fue en Panamá Desde el primero de septiembre De 1989 Al 20 de diciembre Cuestión de tres meses Nadie veía Ninguna luz en el túnel ¿Por qué no la veía? Porque como tú dices Se tomaron Todas las alcaldías Se tomaron Cerraron la asamblea Los partidos Quedamos Sin absolutamente nada Porque habían Eliminado Las elecciones Y eso no sirvió Para nada No sirvió Para nada Ni tampoco Sirvió En una elección Cuando Fueron a ver Perdieron por tres a uno A pesar de las trampas Que hicieron Me refiero a Mayo del 89 Hubiera sido Cuatro a uno O más No creo que Están ustedes Viendo elecciones Pero en algún momento Aparece La luz Del túnel Y cuando eso Aparezca La gente Se va a activar Igual pasó aquí Igual pasó aquí E igual pasará aquí Paso aquí Que en aquel momento Era un momento En el que El mundo estaba Era otro Y una invasión Militar Era probable En cualquier país Que los comunistas Estaban Destruyendo Vidas Matando Destruyendo economías Y demás Eso era posible Hoy día Eso no se ve Yo te hago una pregunta El Washington Y de eso Viven Y de eso Viven sus hijos Y de eso Viven sus familias Y por eso Les molestan Las sanciones Que les impiden Ir a Estados Unidos Porque estaban Acostumbrados A todos esos lujos Yo no creo Que Ortega Sea comunista Ni creo que Petro tampoco Y mucho menos Boric Pueden tener Pensamientos De izquierda Unos Pero otros No son más Que unos oportunistas Sinvergüenzas Ladrones Como Daniel Ortega O tú Vas a decirme Que Ortega Es comunista Ni siquiera Se ha leído a Marx Porque no creo Que Te voy a echar Un cuento Que me echó Oscar Arias Sobre un presidente Costarricense Que dice que le fueron A llevar un libro De regalo Y dice No, ¿para qué me regalas Un libro? O sea, yo tengo uno O sea, nada más tenía uno Y no quería más libros Como si eso fuera lo único Yo me imagino Que Ortega es igual Ortega es una persona Muy rudimentaria Una persona Que Responde A otra Situación Ni siquiera La gente Lo confía De él La gente A su alrededor Alguien me decía Algo Alguien que estudió Milicias En 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 Nicaragua No te extrañe Willy Que mañana Ortega Pida refugio En Cuba Y quede gobernando Rosario Que es la manipuladora Principal Que tiene Nicaragua En este momento O sea ¿Tú has pensado En esa posibilidad? Es muy probable Yo creo que él No abandona El poder Y se lo delega A ella Porque A lo interno De esa mafia Del frente Sandinista Hay gente Que la detesta Y él sabe Que la detestan Y que Dejarla sola En el escenario Significaría Un serio Riesgo De perder Todo lo que han Construido juntos Que es esa dictadura Que se han enriquecido De manera Obscena A la luz O a la sombra De esa dictadura Y que se necesitan Embajador Ortega Necesita a Murillo Murillo Necesita a Ortega Se detestan Los dos Se odian Porque Pues Pero Se necesitan Por eso es que Se mantiene Esa dictadura Bicéfala Ahí Pero Ortega Yo le dije Comunista Por aquel momento De 1989 Ortega No es comunista Ortega Es tan capitalista Como Carlos Pela Para mencionarle Así En esa misma línea En esa misma línea Están cortados Con la misma tijera Están cortados Con la misma tijera Los izquierdistas De allá Los izquierdistas De acá Y han pelechado Del gobierno Y han hecho El negocio Bajo la sombra Del gobierno Como no tienes idea Y eso es una Eso se repite En todas partes Todavía no hemos visto Eso en Colombia Todavía no lo hemos visto En Chile Fíjate tú Que Chile Tuvo la experiencia De tres gobiernos Socialistas Y nadie puede decir Que fueron Corruptos Me refiero A Ricardo Lagos Y Michelle Bachelet En dos ocasiones Colombia Todavía no se conoce Ningún caso De corrupción Diremos Bueno Nada más van Cien días O Chile Pero es Otro tipo De políticos Otro tipo De De enfrentamiento A la realidad Que definitivamente En nuestro pueblo Hay mucha desigualdad Y el hecho De luchar Para acabar Las desigualdades Eso no te hace Izquierda Ni si tú Estás en contra Te hace fascista Pero ese es el problema De estos gobernantes Como Daniel Ortega Y como los cubanos También Como los cubanos También Que viven En una pequeña Burbuja Los de Los líderes Del partido Los Castro Los que ahora Están representándonos Y les importa Un comino Los demás Doctor Me gustaría Solamente Para ir terminando No cree usted Que el presidente Joe Biden Está viendo Con No quiero ocupar La palabra ingenuidad Pero sí Con un tanto De 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 manejo Aquel Con guantes Deceda A las dictaduras De Cuba De Venezuela Y Nicaragua Cuba le están mandando A los cubanos Deportados de nuevo En avión Una cosa Que es parte De un acuerdo Que hay aquí Joe Biden Con la dictadura Cubana Con Venezuela Se están levantando Sanciones Y demás Con Ortega Todavía no ocurre eso Pero estoy casi seguro Que hay contactos Subterráneos Para buscar Como encontrar Algún tipo De entendimiento No cree usted Que hay Sí La palabra No cree que ingenuidad De parte de la administración Biden En relación a esas Tres dictaduras Bueno Yo creo que debemos Recordarnos de una situación Cuando analizamos Las actuaciones Del gobierno De los Estados Unidos El gobierno De los Estados Unidos No actúa Por principio Sino Responde a intereses Entonces Si los intereses De Estados Unidos No es que coincidan Con Nicaragua Cuba O Venezuela Pero si se pueden Compaginar un poco Para beneficio De los Estados Unidos Lo van a hacer Ojalá que en ese camino También se beneficien Los pueblos De Nicaragua Cuba Y Venezuela Yo siempre he creído Que la manera De cambiar La dictadura En Cuba Es permitiendo Que los Estados Unidos Abra las puertas Hacia Cuba Para que Los cubanos Sepan Lo que tienen Y sepan Lo que se están perdiendo Ninguno de esos Tres países Que tú has mencionado Tiene Problemas Como los tenemos Nosotros Los problemas De ellos Son tan graves Que Los nicas Se van a Costa Rica Los cubanos Salen huyendo Los venezolanos Se meten En la selva Del Darién Expuestos a hacer Hasta morirse ¿Tú crees Que en países Donde se dice Que viven paraísos Como Cuba Nicaragua Y Venezuela La gente Se iría No La gente No se va Entonces Yo creo Que todo eso Son factores Que están ocurriendo Y que tenemos Que valorar Definitivamente A veces No entendemos Lo que es La geopolítica ¿Por qué Estados Unidos Está haciendo esto? ¿Qué es lo que habrá Por debajo? Nadie te va a decir Todo lo que están haciendo Porque entonces Dejaría de ser Parte de una Política exterior Y sería parte De unas relaciones Públicas Estoy haciendo esto Para lograr esto No Ellos están haciendo cosas Para lograr cosas Que nosotros No tenemos La menor idea Que es lo que Están promoviendo Ojalá Que sea para Nuestro bien Ojalá Ojalá Porque Yo no veo A nicaragüenses Yéndose para Venezuela Ni nicaragüenses Yéndose para Cuba Ni venezolanos Yéndose para Nicaragua Ni para Cubanos Sí para Nicaragua Para venirse para Estados Unidos Porque ahora es el trampolín Claro Pero para vivir en Nicaragua No es un paraíso Ni ninguno Los demás son otros paraísos Es aquí donde quieren venir todos Porque odian al imperio Pero aman a los dólares Como usted decía Hace un Claro Claro Embajador Cochez Pero yo creo que Como bien decía Monseñor Baez No podemos Dejar Que el miedo Nos consuma Tenemos Fe en Dios De que las cosas Van a cambiar Y yo creo que Sí van a cambiar Para ustedes Para nosotros Y para el resto De los países Que hoy sufren Tantas violaciones De derechos humanos Gracias por la invitación Luis Un abrazo Un abrazo Amigo Hasta la próxima Que podamos Juntos un café Cómo no Saludos El ex embajador Es realmente Extraordinario Poder tener A una Personalidad Del calibre Del ex embajador Panameño Ante la OEA Guillermo Cochez Vale que Siempre Podamos contar Con su Con su Anuencia En las invitaciones Porque nunca nos ha dicho Que no Y cuando nos ha dicho Que no Es porque realmente Tiene un compromiso Pero Ahí está En la disposición Cada vez que lo buscamos Lo cual Agradecemos A nuestro invitado El ex embajador Cochez Antes de ir a la pausa Bimaralf Insurance Bimaralf Insurance Está Abierto Para que usted Haga su consulta Gratuita Sobre El Seguro médico Que Debe tomar Ahora que se ha abierto La inscripción Cotice sin costo Desde el teléfono 305-439-6524 305-336-4811 Licencias En Carolina del Norte En Virginia En Ohio En Georgia En Texas En Carolina del Sur En Arizona En California En New Jersey En Kentucky Y en Alabama Ahí está Nuestro Obama Curve Llame A Bimaralf Insurance Que usted y su familia Estén entonces Con la cobertura Que lo haga sentirse Más tranquilo Llame a los teléfonos De Bimaralf Insurance Haga su consulta Gratitualmente Y tome la mejor decisión Póngame la fecha Doña Dickel Para Quien se inscribe En noviembre A partir de cuando Comienza la cobertura Quien se Ha inscrito En el mes de noviembre 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 Primero Al quince De diciembre La cobertura Es a partir Del primero De enero Si se inscribe Del dieciséis De diciembre Al quince De enero La cobertura Es a partir Del mes De febrero Bimaralf Insurance Ahí están los teléfonos Márquenle Y póngase En sus manos Asesores Que le ayudan A tomar Definitivamente La mejor decisión En relación A su seguro Médico Pausa comercial Y volvemos Con algunos comentarios De noticias Y las caricaturas Me dijeron Que tenía que tocar La campanita La campanita Pero No hay La campanita Por ningún lado La campanita No es Esa muchachita Bonita Vestida De verde Y con alas Que sale En los dibujos Animados Suscríbete A tu canal MXNR Los esponjosos En Youtube Te esperamos Si desea informarse De lo que pasa En Nicaragua Y el mundo Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com www.cafeconvoz.com Deezer 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 Apple Music Y Amazon Music También tenés Youtube y TikTok Gratis Y redes sociales Y limitadas Todo incluido Desde 50 Córdobas Activalas Marcando Asterisco Triple 5 Numeral Opción 5 Visitando tu punto De venta Más cercano O desde Mi Claro Claro que sí Acá estamos amigos Gracias por seguir con nosotros Gracias por su audiencia A pesar de los Las dificultades que hemos tenido Con Con el audio En el programa El día de hoy Les pido disculpas por eso Les pedimos disculpas por eso Pero Vamos a tratar de superarlo Para el programa Del día de mañana Solamente Como agregado Al tema De la votación De la resolución De las Naciones Unidas Sobre El tema De Rusia En el cual Se le Exige Que rinda Cuentas Por todas las violaciones Del derecho internacional En Ucrania Y que rezarsa Los daños Provocados por la invasión Que el criminal Matarife Ruso Putin Que va perdiendo la guerra Como decía Nuestro invitado Elevador Cochés O sea Putin va De reculada No quiere admitirlo Pero va Insostenible El hecho de tener Tomadas por la fuerza Regiones Que son De Ucrania En Gersón La gente recibió Con vítores Con flores Abrazos Aplausos Y fiesta A los soldados Ucranianos Eso Dicen que Sigue siendo Dice Putin ¿Verdad? Que eso sigue siendo Territorio ruso No sé cómo Cómo va a hacer Para sostenerlo Porque aparte De Lo que ya hemos visto Viene el invierno Y la situación Se puede volver Más compleja Cada vez Para este Dictador ruso Criminal Por demás Que a diario Ha Acabado El ejército Que él Que él Manda Ha acabado Con la vida De cantidad De personas Por una Visión Y acción Imperial De parte De este Megalómano Ruso Que cree que Él puede Reconstruir Lo que fue El gran Imperio Soviético Cosas Realmente Absurdas A estas Alturas Pero que No ha medido De ninguna manera Ninguna de las Consecuencias Y le vale un Comino Lo que diga el mundo Entonces en esta resolución En la cual Nicaragua O la dictadura De Nicaragua Siempre tenemos Cuidado En esto De decir Que es el país Es la dictadura De los mostrencos Del Carmen Del Betusto Y la Cinco Boyos Votan en contra Y de nuevo Aquí está La pizarra De Naciones Unidas Y ustedes ven Ahí está Nicaragua Con la República Central De África Con China Con Corea Del Norte Con Etiopía Con Bielorrusia Con Irán Con Mali Con Siria Con Zimbabue Pero Fíjense ustedes Quienes se Abtuvieron Entre los 73 El Salvador Y Honduras O sea Yo sé Que Hay unos Que tienen Una Una visión Positiva De lo que hace Nayib Bukele En El Salvador Pero deben Decirle que esto Es incomprensible No nos metamos Ni a lo de las pandillas Ni al pleito Con los derechos humanos Ni al pleito Con las organizaciones Derechos humanos Ni con Estados Unidos No, 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 no A ver, a ver Ni con el fracaso Del Bitcoin Tampoco ¿Verdad? Está palpable Pero esto Y eso Podemos discutirlo Pues De cualquier manera Pero esto Es incomprensible Que se abstengan De votar En una resolución En la cual Se le pide a Rusia Que rinda cuentas Por la violación Al derecho internacional En Ucrania Y que le rezarse el daño A esa nación Por cada una De las destrucciones Que ha hecho Y la vida Que ha pagado A través de sus balas Sus misiles Y sus tanques Y bombas Eso es incomprensible Perdónenme Yo No me lo explico No me lo explico Podemos discutir Lo otro La semana completa El mes completo Finalizamos año Y seguimos discutiendo Y entramos a año nuevo Discutiendo Sobre el tema De las pandillas Y demás Pero esto Esto yo no Una abstención Una votación Como esta No No la entiendo De ninguna manera Me disculpan Pero no me da No me da De ninguna manera Hablábamos En la entrevista Con Con el embajador Cochés Sobre Lo que pasó En México Este domingo Andrés Manuel López Obrador Intenta Tener el control Del sistema electoral De México Para nada bueno Para nada bueno Quiere reducir Los presupuestos Del Instituto Nacional Electoral Quiere reducir Los presupuestos De los partidos políticos Es decir Pretende Para el 2024 Que El ajedrez Esté Abierto A su favor Hasta ahora Hasta ahora En México La reelección No es algo Que está Ahí Enfrente De nuestros ojos Pero Viendo Lo que López Obrador Ha planteado Pues uno Podría creer Que este Mequetrefe Que tienen Los mexicanos Como Presidente Está Apuntando Y aspirando A quedarse En el poder O por lo menos Si no es él Que el fantoche Que ponga Que el títere Que ponga De Morena Que es el partido En el poder Que ese Que esa marioneta Este garantizado Que gane Las elecciones Este domingo En México Ah bueno Y lógicamente Que ahí la asesoría Es de los De los maduros De los Díaz Canel Verdad Que ya Que en el foro De Sao Pablo Que eso es Indudable No Indudable Que Que esté metido Hasta Lo más profundo Verdad En México También Y que pretenda Tener el control Eleccionario Esta marcha Fue realmente Grande La primera La primera Grande De verdad En México Desde que López Obrador Asumió el poder Veamos como lo reportaron Las cadenas internacionales Una amplia concentración Contra la reforma electoral Respaldada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Miles de opositores Al mandatario Salieron a las calles De la capital mexicana Y de otras ciudades Del país Para denunciar Las posibles enmiendas A la comisión electoral El INE Sus críticos Dicen que temen Que el jefe de estado Concentre todo el poder En sus manos Porque estamos En contra De la propuesta De reforma electoral Que está proponiendo El partido Morena Que quiere destrozar A la democracia mexicana Para llevarnos A lugares Como Venezuela Y Cuba Entre los manifestantes Se encontraban El expresidente de derecha Vicente Fox Así como grandes figuras Empresariales Del país El INE No se toca Y aquí estamos Cientos de miles De jóvenes Que vamos a dar la batalla Por este instituto Que muchas vidas costó A muchas personas En el país Y que claro Que es perfectible Y que claro Que lo podemos mejorar Pero no con su reforma Autoritaria Que nos quiere quitar A un órgano autónomo El Congreso Comenzó la semana pasada A discutir el plan Presentado en abril Por López Obrador Quien durante mucho tiempo Ha criticado A las autoridades electorales Del país Acusándolas De haber contribuido A sus derrotas Cuando se presentó A las elecciones Presidenciales De 2006 Y 2012 Según el mandatario La reforma Permitiría a los ciudadanos Eligir a las autoridades Electorales Y reducir la influencia De los intereses Económicos En la política Agregó que reduciría La financiación De los partidos políticos Y limitaría El tiempo de publicidad Todavía muy popular En México López Obrador Fue elegido en 2018 Para un único mandato De 6 años Que terminará En 2024 Fueron por lo menos 50 organizaciones De la sociedad civil Y partidos políticos De la oposición En México Los que convocaron A esta marcha Hoy El El bufónico López Obrador Dijo que lo que pasó Ayer en México Fue una marchita Dice el que Unas 50 mil personas Los organizadores Hablan de más de 200 mil Yo creo que estaban Más de 200 mil Personas En esta Manifestación Y dijo que lo que Se vio ahí Fue un Striptece Político Porque andaba Vicente Fox Y andaba El expresidente Calderón Dos expresidentes De México Yo creo que El stripper En realidad Siempre ha sido López Obrador Si no acuérdense Cuando llegó Díaz-Canel A visitarlo Y fue así Como un baile Al desnudo Declarándole su amor A Díaz-Canel Y diciendo que Cuba Era Una historia Y que había que Respetarla Y que Era un ejemplo De dignidad Dios mío Si Un baile Al desnudo De López Obrador Y cuando habla de stripper Entonces creo que Se refiere al mismo Lo que pasó ayer Fue un repudio De la población Y creo que Tuvo que haber medido Bien Otro Obrador Lo que Lo que va a hacer Porque Ha logrado Quíralo o no Le guste o no Que esa oposición Mexicana Confluyera En una manifestación De este tamaño Eso solo lo hace Alguien que tiene Ínfulas Y sueños De mantenerse En el poder Él personalmente O El títere Que ponga De morena Para seguir Al frente Del país Interesante Pero De nuevo La reforma La reforma Electoral Que plantea El Tal AMLO Es Una mala señal Para los mexicanos Ojalá Y le entiendan Y le cierran Rápidamente La puerta A cualquier Posibilidad De Entronización En el poder Porque Venimos del futuro Los nicaragüenses Venimos del futuro Los venezolanos Venimos del futuro Los cubanos A decirles Ey Ese camino Ya lo Recorrimos Y nos está Costando carísimo Carísimo Definitivamente Bien Antes de cerrar Les recuerdo Que Nakatamal Nica Nakatamal Nica Punto Com Es Definitivamente Su mejor opción Si quiere comer 100% Nicaragüense 786-488-5553 Es el teléfono Que debe marcar Se lo llevan Hasta la puerta De su casa Acá en Estados Unidos Y en Canadá Entonces No pierde el tiempo Cualquier antojo De comida Nicaragüense Rica Sabrosa Y con el Y con la sazón Que usted conoce Usted y yo conocemos Cuando dice Esto es puro Nica Definitivamente Nakatamal De Nakatamal Nica Es 100% Nicaragüense El relleno Que hacen Espectacular Espectacular La sopa borracha El arroz Aguado La sopa De mondongo La sopa De res La carne asada Todo esto Que les estoy mencionando Es De primera calidad Higiénicamente empacado Espectacular Y Le llega En tiempo y forma Una vez que usted Marque el teléfono O entra al menú A través del Código de barras Que tiene Ahí en la En la pantalla Y para sonreír Plena Y orgullosamente Recuerde Acá en el sur De la Florida En la ciudad De Sweetwater En la 105 00 West Flagler Está Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic Le garantiza Una Endodoncia Una limpieza Dental Una Extracción de piezas Con o sin porcelana Un apiñamiento De dientes O separación de dientes Todo eso son Problemas Que se lo solucionan En el mejor consultorio Que hay Y entonces Vaya Conozca al equipo Del doctor Maxwell Cárdenas Y entérese De que Su sonrisa Siempre va a ser Plena y orgullosa Tratándosela En Sweetwater Dental Clinic Antes de finalizar Las caricaturas Como siempre Como siempre Y comenzamos En esta ocasión Con Manuel Guillén Que este lunes Nos ha presentado Estos trazos Municipalidad Y aparece La espada De la dictadura De la mafia Sandinista Atravesando El cuerpo Y vean El En el mango De la De la espada Está la cabeza De Asesínica Y dice Partido único Es lo que forma El chorro de sangre Que se ha formado De la municipalidad Que ha sido Asesinada Por la mafia Del frente Sandinista Esa es la Caricatura De Manuel Guillén Vamos con la caricatura De Pedro Javier Molina Que este lunes Nos ha Deitado Con estos trazos Sueños mojados Y ustedes ven ahí A propósito De que Ortega Parece apuntar Parece apuntar A las telecomunicaciones Vean en la cara A este criminal A este lavador De dinero Y pervertido De Ortega Pero ustedes Los sueños mojados Y ahí ven la señal De Del internet ¿Verdad? Y como está goteando Producto de La aspiración El deseo Del carcamal De también Atosigarse La Las empresas De telecomunicaciones En Nicaragua Y cerramos Con la caricatura De Caco Que este lunes Nos ha presentado Esta Dice un Ciudadano Que viene Con algún aliño ¿Verdad? Algunas compras En la En la pulpería Todo está más caro Cada día Y está un Cenutrio Un zombie ¿Verdad? Que le responde Es por las sanciones Todo está Más caro Cada día Y el zombie Del fanático De la dictadura Dice Es por las sanciones Cuánta ignorancia En un mismo cerebro ¿No? Cuánta Cuánta ignorancia Cuánto Desperdicio ¿Verdad? De neuronas Y de Y la verdad Es que ponerte A palabrear Con ellos O con aquellos Que dicen Que son azul Y blanco Y que Le huelan Más reata A los Opositores Que Ortega Eso es impresionante Es impresionante Eso Yo a veces Entro en las redes Y veo A algunos Que se proclaman Azules y blancos Y los veo Pero volándole Reata A Raimundo Y todo el mundo ¿Por qué? Porque no se piensa Como ellos No se piensa Como ellos ¿Verdad? Pobres No se dan cuenta Que al final El papel que hacen Es De colaboracionistas Del carcamal De las cinco bollos Y de toda Esa manada De coprófagos Que mantienen A la dictadura De Ortega Y de Murillo En el poder Bien Gracias por habernos Acompañado Amigos Televidentes Y oyentes En esta edición Del saborcito De estar informado Yo les recuerdo Siempre Que los muertos Los heridos Los desaparecidos Los secuestrados Políticos Los que estamos En el exilio Nuestras familias Y la mayoría Del país Vamos a seguir Pidiendo verdad Justicia Libertad Y democracia Cambio Cambio Y cambio Me dice Doña Dey Que el que hemos Alcanzado 1110 me gusta Yo No tengo otra cosa Más que decirles Que muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque sus me gustas Nos ubican siempre Dentro de los más vistos Más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Manténgase firme Y digno Y recuerde Que no hay mañana Sin café ¿Estás listo? Entonces Disfruta de Café con Vox Es un rico sorbo En el que podemos hablar De cómo anda el país Y el mundo Abordados de manera Profesional Amena Y sin tapujos ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vox Son de Abre San Oscar, Ardolfo, Romero Hoy te vengo a molestar Quiero pedirte un consejo Ya que a mi pueblo No puedo llegar Me apuntan con armas pesadas No me dejan caminar Para ir a la casa de Cristo Y la Eucaristía Poder oficial Yo sé que a vos Te he matado Por querer callar Tu voz Pero tu voz Se hizo eco Y cada cristiano Que te conoció Y si me toca morir Por mi pueblo Me iré en paz Porque mi muerte Sería como una semilla De la libertad Podrán cerrar Tus emisoras Y tu voz La podrán apagar Pero la palabra De Cristo Jamás y nunca Van a callar Podrán arrestar A lo mismo Y en su celda Crucificar Pero el peredro De su verdugo Verá nuestra iglesia Algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez Tu pueblo está con vos San Oscar Arnulfo Romero Hoy te vengo a molestar Quiero pedirte un consejo Ya que a mi pueblo No puedo llegar Me apuntan con armas pesadas No me dejan caminar Para ir a la casa De Cristo Y la Eucaristía A poder celebrar Yo sé que a vos Te mataron Por querer Callar tu voz Pero tu voz Te hizo eco Nada cristiano Que te conoció Y si me toca morir Por mi pueblo Me iré en paz Porque mi muerte Sería como una semilla De la libertad Podrán cerrar Tus emisoras Y tu voz La podrán apagar Pero la palabra De Cristo Jamás y nunca Van a callar Podrán arrestar A lo mismo Y en su celda Crucificar Pero el peredro De su verdugo Verá nuestra iglesia Algún día pasar ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vete una patria!